¿Qué creen? ¿Qué? Los rumores que indicaban que Stephanie Salas y Humberto Zurita habían terminado su relación, bueno, ante eso, la pareja prefirió no emitir ningún tipo de respuesta y dejar pasar los rumores. Sin embargo, publicaron fotos juntos y sí, estaban en su más reciente viaje, con el cual desmienten el supuesto truene. Aquí vemos a la pareja en su paseo por América del Sur, en donde visitaron lugares exóticos y hermosos, como Machu Picchu, en Perú, que están celebrando ahora su independencia, como le hemos dicho, y también andaban por las cataratas de Iguazú, en Brasil. Como diría mi abuelita, al buen entendedor, pocas palabras. No tiene nada que explicar con poner una foto. Es muy respetable, mientras unos salen, luego, luego, como a decir, ya, tronamos, ya, otros se quedan calladitos y... No, pero poniendo las fotos, estamos... Con una fotito. No necesitan ni explicar ni dar nada. Aquí está la respuesta. Exacto. Exactamente.